El 20 de marzo del 2013, la ingresa en Colombia. El presidente de la Argentina. Factor Allen en Wall Street hoy en el reporte de Jobs. El volumen continúa a permanecer en la televisión. Quiero servir. Nos encontramos aquí en tu centro único para el reportaje esperado por todos. Aunque no pueden escucharla a ella, pero me escuchan a mí. Y prepárense porque este reportaje estará buenísimo. Y me están notificando que nuestra corresponsal Nery Nieves ya está lista para darnos cómo está el clima afuera. Muchas gracias compañero Joel Nevada. Es para nosotros, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Por eso es que este reportaje tiene que ser único. Porque, hello. La pregunta que nos estamos haciendo compañero es, oh my God, oh my God con hielo. Oh my God con hielo. ¿De dónde sale tanto hielo? Hielo. Estamos desde las afueras de, en el área de Manazas, Virginia. Y ya estamos, ¿verdad? Viendo la acumulación tan grande que ha habido de hielo. Hielo. Adelante compañero. Este es tu hermano Joel Nevada. ¿Y qué vamos a hacer con este hielo? Hay que moverlo, mi gente. Para eso tenemos estos instrumentos. Muévelo con las balas. Mueve todo lo que está afectando. Y también, nos estamos apretando un viento bien fuerte. Así que, lo que sea, tienes que moverlo. Usa los instrumentos que te han dado. Y este es tu reportero Joel Nevada para que también se goce. Imagínate. A mí me tocó esta vez limpiar el hielo. Porque Nery no quiere limpiar el hielo de la casa. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que seguir. Hacia adelante, mi gente. ¿Qué vas a hacer? Estamos gente ahí. Gente que está escribiendo reportajes. Quintzahín Jiménez, Jessica Pérez, Paola. Dios mío, la gente me tiene loco. Hasta Henry Díaz, Evangelita, Andy Díaz también. Micrófono negro, el micrófono. No, perdón. Y el micrófono que tiene que estar para que la gente escuche. Perdí la onda, así que bueno. Sin micrófono, sin micrófono. Ese ya es el micrófono. Aquí está el micrófono que ya está doblado. Así que somos Joel Nevada. ¿Qué es el hombre? Usted no sabe lo que está pasando. Es que usted no sabe lo que está pasando. Usted está viendo la nieve, pero usted no sabe lo que Dios está haciendo. ¿Usted ve lo que está pasando detrás de mí? En este reportaje le queremos decir algo muy importante. Y es que usted está preocupado porque cómo va a sacar la nieve, que esta vez fue más que la anterior. Dios no te va a dejar solo. Mira, 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 mira. Dios siempre va a mandar gente que te va a ayudar. Dios siempre va a mandar sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y para que tú veas, mira, en todo lo que estamos viendo, aunque haya lo que haya, Dios siempre está ahí, muchacha. ¿Qué te pasa? Pero recuerda que esto es un reportaje único y no se puede perder el caché jamás. Uy, espérate un momentito. No pierdas el caché porque Dios te está llevando para cambios. Este año es año de cambios, así que mantente en sintonía con esta, tu radio, con esta, tu televisión, con esta, con todo lo que tenemos. Porque como es reportaje único yo anuncio todo, ¿ves? Entonces, ahí vamos a seguir en contacto porque esta es tu reportera, Nery Nieves y... Hello, también Joel Nevada. Así que, oh my God, con hielo. ¿Qué vamos a hacer con el hielo? Así que disfruta este reportaje. Aunque siempre que viene una tormenta, Dios limpia tu camino. Observalo. Observalo. Bueno, te limpia tu camino, así que disfrútalo. Así que saluditos a todos los que nos siguen a través de este reportaje. Me voy porque tengo frío. El reportaje único de Joel Nevada y Nery Nieves. No hay niña 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 ni